Bienvenidos a Misión Posible y feliz viernes. Hoy nuevamente les traemos personajes y emprendimientos que nos llenan de inspiración. Marcas creadas con mucho, mucho amor y sobre todo con mucho sentido social. Así que sin más preámbulos, yo quiero invitar a que pase nuestro primer emprendimiento aquí al set. Así que, Surani, bienvenida. Bueno, este emprendimiento... ¿Cómo estás? Bien, bienvenida a nuestro set de Misión Posible. Te invito a que te sientes. Este emprendimiento es muy importante. Marca la ciudad, marca también nuestro departamento. Ellas son una plataforma digital, la primera en nuestro país sobre mujeres y la cuarta en Latinoamérica. En estos momentos nos trae su emprendimiento. Son unas camisetas de inspiración y lo más importante, un libro para inspirar a las mujeres, a aquellas mujeres que están pasando por situaciones difíciles y que necesitan un poco de ánimo. Pues aquí llegaron ellas y ella es Surani, bienvenida. Daniela, muchas gracias por la invitación a este maravilloso programa. Mujeres Valientes, como tú lo dices, es la plataforma social y digital número uno en temas de género en Colombia y la cuarta en Latinoamérica. Todo empezó con un libro, con este maravilloso libro cargado de 100 frases. Te invito para que lo tomes y hagamos un ejercicio de manera rápida. Mujeres Valientes, 100 frases para mujeres dispuestas a ser felices. ¿Por qué? Definitivamente cuando nos sentimos plenas, somos felices, somos más valientes. Bueno, antes de comenzar nuestra entrevista, para coger este libro, yo me voy a desinfectar todos los protocolos de bioseguridad porque cuando nos cuidamos, nos cuidamos a todos, entonces es muy importante. Claro. Surani, ustedes crearon este libro por una inspiración, por una historia de vida propia y quiero que nos cuentes un poco acerca de la creación de él. Daniela, te cuento que este libro, Mujeres Valientes, es producto de la creación de nuestra CEO Rocío Arias Hoyos y de quien les habla, Surani Arboleda, tiene 100 frases, 100 frases con sentimientos de vulnerabilidad pero que a la misma vez nos llaman a la fortaleza y al emprendimiento. Ya que estamos acá en Misión Posible, el emprender consideramos que es la primera herramienta para acabar con la pobreza y con la violencia de género. Bueno, aquí en pantalla les vamos a dejar una de las frases del libro. Vamos a hacer la temática del libro. Bueno, vamos a hacer el juego, entonces vamos a escoger una página y lo leemos, ¿te parece? Vamos a pensar en una emoción, vamos a pensar en una emoción en esta época de cuarentena donde las mujeres tenemos esas emociones tan descontroladas, donde nos ha pasado tantas cosas, donde muchas han tenido que renunciar de pronto a esos sueños que venían en curso. Entonces, la pensamos, abrimos el libro y nos va a salir una frase. Y por ejemplo, esta dice, No existe tormenta alguna en la que tus sueños se ahoguen. Contigo viene el sol que le dará paso a la calma. Bueno, y la que me salió a mí. Cuando tu hija pregunte sobre los grandes desafíos de nuestro género, dile que tu mayor logro fue construir una familia y ser el soporte de ella. Hermosas. Hermosísima, inspiradora y creo que es un libro que debe ser la Biblia de la mujer. No solo en este momento donde la humanidad tiene grandes transformaciones, sino que en cualquier momento de nuestra vida. Surani, como el tiempo es muy corto, yo quiero que aprovechemos para hablar rápidamente acerca de ustedes cuando ven todas las problemáticas que hay de género en el país, se dan cuenta que uno de los mayores riesgos o desafíos más bien que tenemos las mujeres es ser independientes económicamente y que es algo que queremos crear en nuestro país. Esa conciencia de lo importante de ser independientes y precisamente de ahí nacen estos emprendimientos y de la motivación que ustedes quieren generar en otras mujeres en nuestro país. Claro que sí, Daniela. Como te digo, Mujeres Valientes inició con un libro, pero ya solamente no somos un libro. Creamos la primera feria virtual de emprendimiento femenino en Colombia. Una feria que tuvo mujeres desde la costa norte hasta el sur de Colombia, donde Telemedellín le apostó y le creyó a esta feria y nos ayudó mucho. Y gracias a eso creo que hoy existe también Misión Posible, donde los emprendedores y emprendedoras encuentran aquí una nueva forma, no de reinventarse, porque el inventar genera cierta incertidumbre, y más incertidumbre en este momento no queremos, sino de reemprender. Y esa es la apuesta de Mujeres Valientes, apostarle a todas esas mujeres con sus emprendimientos para que continúen, sigan creyendo en ellas y sigan proyectándose a donde quieren llegar. Bueno, luego de tener este libro, entonces ustedes dicen, creemos un artículo para que las mujeres puedan utilizarlo y que se sientan con esa fortaleza, con ese poder que tenemos las mujeres para hacerlo todo, para hacerlo todo posible y para decir somos mujeres valientes y llegan esas camisetas. Claro, están nuestras camisetas también, porque es que no simplemente la moda tiene que ser frívola, en la moda con sentido social, donde nos estén recordando que somos valientes, que somos poderosas, que no tenemos que ser perfectas, pero sí es nuestro reto y nuestro compromiso ser mujeres valientes, mujeres arrolladoras, mujeres que seamos capaces de afrontar cualquier situación compleja, como lo estamos demostrando hoy con lo que sucede en la humanidad. Bueno, muy importante, Sorani, durante todo este tema de la cuarentena, muchos de los emprendedores hemos sentido mucho miedo, porque tuvimos que cerrar las puertas de nuestros locales, tuvimos que cerrar las puertas de nuestros emprendimientos, dejamos de recibir ingresos, pero definitivamente los costos seguían fijos, teníamos que seguir pagando arriendo, teníamos que seguir pagando las nóminas, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces el gobierno nacional salió y nos dijo, tranquilos, vamos a tener unos alivios financieros, y a través de Bancóldex vamos a tener algunos créditos. Muchos emprendedores nos han escrito y nos han dicho, no hemos podido acceder a estos créditos, tenemos muchísimas dudas, en misión posible, lo hicimos posible, hablamos con Bancóldex y aquí les traemos los requisitos y cómo acceder a esos créditos que hoy serían un alivio para muchos de nuestros emprendedores. BINIA Antioquia Responde va dirigida a micros y pequeños empresarios del departamento y también a empresas informales. Las empresas tendrán plazos entre dos y tres años y periodos de gracia entre cuatro y seis meses. También contempla la disminución en la tasa de interés ofrecida por los intermediarios financieros, respaldado por el Fondo Nacional de Grantías. En cuanto a los montos máximos por empresa, las micro y pequeñas empresas pueden acceder hasta 100 millones de pesos por la línea. Aquellas microempresas que accedan a través de microfinancieras podrán solicitar hasta 50 millones de pesos y las empresas informales hasta 10 millones de pesos. Queremos invitar a todos los micro, pequeños y empresas informales del departamento a que se acerquen a los diferentes intermediarios financieros y pregunten por la línea de Antioquia Responde. La línea, como lo mencionaba, básicamente es para mantener las necesidades de liquidez de las empresas, principalmente capital de trabajo, pago de nómina, pago de materias primas, de insumos, dentro del funcionamiento de la empresa o del negocio. Pueden acceder a la línea personas naturales con establecimiento de comercio y también personas jurídicas. Un minuto con el experto aquí en Misión Posible porque también aprendemos, construimos y creamos también esa conciencia de emprender para aquellos que todavía no han comenzado, que se quedaron sin empleo, pues aquí les vamos a tener todo el material para que comiencen, para que se inspiren y saquen adelante todos esos sueños y los hagan realidad. Surani, continuemos hablando de esta marca y es que ustedes además ayudan a mujeres que han sido víctimas para que tengan pequeños emprendimientos con el libro, con las camisetas. Claro que sí. La invitación es para que ustedes sigan creyendo en ustedes. Una mujer empoderada es una mujer valiente, es una mujer que jamás será vulnerada ni violentada. Apoyamos desde nuestra red arroba mujeresvalientes.co en Instagram y Facebook a todas esas mujeres, primero que necesitan algún asesoramiento a nivel jurídico y psicológico y ahora que están todas reemprendiendo y con ganas de seguir adelante, ahí encuentran una forma de poder demostrar sus emprendimientos. Pero en momento, porque es que en mujeres valientes pues nuestra esencia es ayudar a mujeres, pero durante la feria ustedes también dicen hay hombres valientes, hombres que le apuestan a la mujer, que impulsan a las mujeres a ser económicamente independientes, que las inspiran a ser mejores cada día. Claro que sí, es que nosotros no podemos hablar de que queremos una equidad y una igualdad si propendemos a generar espacios desiguales. En mujeres valientes tienen la misma oportunidad esos hombres valientes y esas mujeres valientes. Bueno, Surani, se nos está acabando el tiempo, pero para todas las personas que quieren saber acerca de mujeres valientes, que quieren tener el libro en sus casas, para mujeres que de pronto están superando algún problema sentimental, que tienen en esos momentos de pronto algún tema de salud mental o emocional, que puedan contactarse con ustedes y tener el libro. Claro que sí, en arroba mujeresvalientes.co, en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por acompañarnos, ahí están los datos, pero además si usted de pronto no alcanzó a tomar nota, tranquilos, porque en Telemedellín nos conectamos con ustedes a través de las redes sociales, así que corra al Instagram, ahí les dejamos todos los datos para que ustedes puedan conocer más acerca de estos emprendimientos. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, pero ya regresamos y les traemos más. Para los hombres que les gusta la tecnología, tranquilos, quédense aquí conectados, porque aquí les traemos un emprendimiento que les va a encantar. Estás viendo Misión Posible. Continuamos en Misión Posible y para los emprendedores les trajimos un regalo, mejor dicho, saque lápiz y papel, porque si usted está comenzando con su empresa, hoy traemos una mujer que es fotógrafa y que nos va a dar todos esos tips para poder llevar nuestros productos a las plataformas digitales y venderlos, porque cualquier fotografía no vende. Sara Bolívar, bienvenida a Misión Posible. Bueno, Sarita. Ah, bueno, Sarita, perdón. Dani, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Telemedellín por abrirnos este espacio y a Mujeres Valientes por incentivar todo este tipo de iniciativas. No, nosotros, feliz de que nos acompañes y por supuesto que podamos compartir todos esos conocimientos de los profesionales y de las personas que pueden acompañarnos en nuestro programa. Sí, Dani, totalmente. O sea, no vamos a desconocer en este momento que el trabajo profesional de un fotógrafo es indispensable, pero sabemos que estamos en un momento en el cual muchos de los emprendedores no tienen como ese acceso a poder pagar un fotógrafo o todavía no tienen como esa liquidez para poder pagar un fotógrafo. Entonces, por eso este espacio, por eso decidimos mejor darles tips para que todo ese tipo de fotos sean un poquito más agradables, sean mejores visualmente. Bueno, comencemos entonces con el regalo que nos traes, porque esto para nosotros es muy importante poder llevarle a nuestros emprendedores o a nuestros televidentes esos detallitos que nos traen ustedes y es que nos traes de regalo para el primer emprendedor que vaya y le escriba a Sarita Bolívar en su Instagram. Le va a regalar una hora de sesión de fotografía de producto. Sí, les vamos a estar regalando una hora para que empiecen. O sea, tenemos muchos emprendedores en todo este, pues como en todo el programa o inscritos en el programa que quieren mejorar su imagen y de pronto no tienen entonces los recursos, entonces les vamos a regalar una hora de sesión igual con asesoría, con acompañamiento para que mejoren toda, toda su imagen. Bueno, comencemos. ¿Cuál es el primer tip que traemos el día de hoy? Bueno, algo súper, súper, súper importante que deben tener en cuenta siempre es el fondo. Dani, ¿te ha pasado que uno coge y se mete a Instagram y una foto, guau, el producto es divino? Pero cogemos y miramos y el fondo. Nosotros somos como, no, ¿qué pasa? ¿qué hay? ¿se ve la mamá por atrás trapeando o se ve el fondo feo? No, súper importante que siempre, siempre, siempre busquemos un fondo agradable. Podemos apoyarnos de cartulinas, de foamy, podemos hasta, listo, necesito un fondo blanco, cojo una sábana. El todo es que nos volvamos muy recursivos, siempre súper recursivos para que nuestras imágenes tengan como una mejor estética. Bueno, adicional, yo creería que, soy comunicadora, para mí, en estos tiempos, las imágenes que cuenten historias o que nos cuenten o que nos motiven son las que más van a ayudar a vender. Totalmente, Dani, por ejemplo, en todo el tiempo de mi formación, siempre, siempre, siempre algo que repiten mucho los profeses, tenemos que comunicar, las imágenes tienen que lograr comunicar algo, no se trata solamente de tomar la foto por tomarla, de tirar el producto, no, por ejemplo, ahí va el segundo tip, el color, ¿no te ha pasado que uno se mete de una página, no sé, de perfumes? y el fondo es rojo y amarillo, y nos como, fijémonos muy, muy bien siempre en los colores que están componiendo nuestra foto, nos podemos apoyar siempre en la paleta de color de nuestras marcas, vemos que ahorita tenemos mucho acceso a internet y podemos fijarnos mucho listo, el color mío es el rosa, por ejemplo, o el fucsia de mujeres valientes, el color turquesa que tiene no es de gratis, no es de gratis el color turquesa, tiene un apoyo en la teoría del color entonces, en Google los invito a todos teoría del color y básense en ese tipo de cosas para que logren mejores fotos. Sarita, ahí vamos a algo muy importante y es que también es saber el significado de cada color, porque entonces lo que decías, el rojo, si tenemos el rojo de fondo, tiene que hablar, dice algo, todo tiene un lenguaje cuando hablamos de comunicación y es importante que cada una de las marcas tengan en cuenta esto. sí, es súper importante mirar qué lenguaje yo que quiero transmitir, es demasiado importante Dani, no va a ser lo mismo si yo tengo una página no sé, que tiene cosas más cálidas, más cercanas, que yo se azule, se use negros, no, eso es súper importante. Vamos con el tercer tip, listo, el tercer tip es buscar inspiración, siempre, siempre, siempre es súper importante buscar inspiración, mirar, nos podemos meter a Pinterest, en Instagram va a ser un poquito más copia, porque ya hay cosas como muy repetidas, podemos meternos a Pinterest y buscar tips, buscar también cómo me quiero ver, cómo me quiero vender y de ahí empezamos a sacar listo, vi la foto que quiero hacer, qué fondo necesito, qué piso necesito, cómo voy a ubicar mi producto, eso es súper importante también. ¿Y el último tip? El último tip que me parece demasiado, demasiado importante es la luz, de eso se trata la fotografía, por ejemplo, en este momento en el espacio en el que estamos, lo ideal sería acercarnos más hacia la baranda y que la luz venga desde el lado, o los que son un poquito más arriesgados podemos usar la luz directa del sol, que nos da unas sombras más fuertes, pero si la marca es un poquito más arriesgada, podemos lograr cosas súper, súper bonitas. Bueno, Sarita, muchas gracias por acompañarnos en Misión Posible, recordemos tu teléfono y obviamente pues todas tus redes sociales. Listo, sí, mi arroba es Sarita Bolívar Foto, aunque nos acaba de escribir ya el primer emprendedor, o sea, el que nos escribió, el nombre creo que se llama Natalia, Natalia nos escribió, se ganó entonces la obra de fotos, súper rico que estén pendientes y mi Instagram me arroba Sarita Bolívar Foto. Sarita, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Durante esta cuarentena, diferentes sectores se han visto muy aporreados por el tema del COVID y por haber cerrado sus puertas, pero definitivamente las artes escénicas y todos aquellos que se dedican a las artes sí que están aporreados porque no pueden dedicarse a su esencia, esa esencia de hacer reír a las multitudes, de llevar color y llevarnos mucha alegría, así que aquí les dejamos la historia de Casa Tomada. Con la llegada de la pandemia al país, aquellos que se dedican a hacer reír y llenarle de color la vida a las personas se vieron obligados a dejar en un cajón su vestuario, su color, su esencia. Bajaron el telón, pero sus sonrisas siguen intactas. Como muchos que se dedican a las artes escénicas, Casa Tomada se resiste a decir adiós y hoy, más que nunca, están usando su talento para enfrentar esta crisis. En Casa Tomada tomamos tres decisiones. La primera es mantener nuestro equipo de trabajo en mayor tiempo que podamos, es decir, el equipo de producción, el equipo logístico, el equipo creativo y el equipo administrativo. La segunda es reinventarnos y repensarnos en nuevas o en otras líneas de negocio, pero usando todas nuestras capacidades, es decir, los conocimientos de cada una de las personas de los equipos y las herramientas técnicas y tecnológicas que ya poseíamos. y la tercera es mantener la calma, disfrutar del momento en familia. Porque la esperanza es del mismo color que las sonrisas. Hoy, estos obreros de la felicidad están más unidos que nunca para salir adelante. porque creemos que como personas y como empresa debemos ser coherentes con este tiempo que estamos viviendo, es decir, un tiempo para la solidaridad, un tiempo para bajarnos del ego, un tiempo para extendernos la mano con otros sectores económicos y sobre todo un tiempo para cuidar, cuidar de nuestras emociones, cuidar de las personas que nos cuidan, cuidar de nuestro entorno más cercano y cuidar también de lo esencial. Personajes y emprendimientos que nos llenan de inspiración y que hacen parte de nuestra familia de misión posible porque gracias a este programa vamos a visibilizar todo el trabajo que ustedes están realizando por solidarizarse obviamente también con sus empleados y con todas las personas que hacen parte de este gremio. Bueno, les hablaba de tecnología pues sí señores aquí llegó nuestra tercera invitada Camila, bienvenida. Muchas gracias. Hoy es viernes entre sesenta señores. Camila, bienvenida Digital Technology. Sí, muchas gracias a Dani a Telemedellín por brindarnos este espacio. Bueno, Digital Technology existe hace 13 años, estamos hace 13 años en el mercado, nos dedicamos a la distribución y comercialización de productos tecnológicos, especialmente accesorios para celulares y computadores. En este momento el foco principal es el soporte técnico para celulares, lo hacemos totalmente a domicilio, que es lo ideal en este momento que atendemos esa contingencia sanitaria y todo se hace totalmente a domicilio y sin ningún costo. Bueno, es muy importante además porque la tecnología hoy hace parte de la educación y de cada una de las actividades que estamos realizando desde casa. Creo que el computador, el celular, se volvieron en elementos indispensables para el entretenimiento, para el estudio y por ahí nos estamos conectando para el trabajo. Entonces, de ahí la importancia de emprendimientos como el de ustedes para que nos puedan ayudar porque créeme que como a mí me ha pasado, se me ha partido mil veces la pantalla del celular, soy experta en que se me caiga el piso, entonces ustedes llegan a salvarnos cuando tengamos como este tipo de contingencias también. Sí, Dani, efectivamente, pues es algo que hemos trabajado durante todos estos años porque sabemos la importancia que tienen estos equipos para nosotros porque trabajamos, estudiamos y hacemos una cantidad de actividades supremamente importantes y sabemos que el tiempo para las personas es supremamente esencial, ¿cierto? La gente no tiene de pronto tiempo de desplazarse hacia un lugar y esperar el equipo, sino que simplemente se le recoge el equipo, se le repara y se le entrega nuevamente. Nuestra promesa como empresa es el equipo que entra el mismo día, que entra el mismo día sale, es decir, que es pues digamos lo ideal para una persona que trabaja o estudia con un equipo, lo que busca es agilidad en el proceso de reparación. Bueno, además hablamos de que ustedes venden equipos como por ejemplo manos libres, durante este tiempo de cuarentena hemos aprendido a tener alejado de nuestro rostro, de nuestra cara, de nuestra nariz, los elementos, por ejemplo, el celular, leía que tiene muchísimas bacterias, de la importancia de tener un manos libre para no tener como el contacto directo con el equipo en la cara y hablemos un poco acerca de esos otros equipos que ustedes venden para poder salir a trotar y para nuestras actividades diarias. Bueno, Dani, realmente manejamos un portafolio muy, muy amplio, manejamos desde carcasas para celulares, vidrios templados, manejamos baterías para computadores, cargadores para computadores, cargadores para celulares, manos libres, bluetooth, incluso la tendencia que hay hoy en día es sin nada de cables, o sea, simplemente el topito, por decirlo de alguna forma, incluso traemos sorpresas con referente pues como a estos productos. ¿Cuál es la sorpresa que nos traes? Bueno, en soporte técnico, las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros, que tengan un equipo, un celular, que tal vez crean, que está ya para desechar, nosotros nos encargamos de darle más vida a esos equipos que creemos que ya no tienen utilidad. Y se les va a obsequiar el estuche totalmente gratis a las primeras 10 personas que llamen y se comuniquen para hacer esta reparación. Este bluetooth que tenemos acá... Señora, guarde la distancia. Este bluetooth es un bluetooth, la última referencia que nos llegó y queríamos hacer un regalo el día de hoy, solamente por el día de hoy. Este bluetooth normalmente su precio es de 135 mil pesos. Solo por hoy queda en 75 mil pesos. Es un bluetooth que no tiene absolutamente nada de cables, incluso, Dani, si quieres lo destapas y enseñas... Perfecto para nuestro director de cámara que hace ejercicio, sale a trotar, mejor dicho, para que él lo pueda tener, ¿cierto, Fabio? El mejor dicho, tiene un cuerpo que todos los días sale a trotar. Vamos a intentar abrirlo porque aparte la seguridad de estos equipos me va a echar mi antibacterial un momento. Camila, cuéntanos más acerca de las otras promociones que nos traes mientras me va a echar el antibacterial. Bueno, todas las personas que nos sigan en las redes sociales aparecemos como Digital Technology Colombia en Facebook y en Instagram van a tener por... Bueno, esta semana ya se acabó, la semana que viene un 10% de descuento en cargadores para celulares y para computadores y adicional hay un 20% de descuento en referencias seleccionadas que vamos a estar montando toda la semana en la plataforma, entonces, para que estén súper pendientes y vamos a ir sacando varias promociones para que se animen y... pero por supuesto, ojo, cuando ustedes llamen a Camila le deben decir que misión posible es el código para poder que les den el descuento porque si usted no hace parte de esa familia no le dan descuento. Bueno, miremos esto. Ay, vea usted, sí ve. Al revés. Ah, al revés. Montañera. Sí. Miren, perfecto para salir a trotar en estos tiempos de la pandemia, como les decía, es muy importante cuidar también de no tener el contacto con nuestra nariz, con nuestra boca, con esos elementos, por ejemplo, como el celular que lo descargamos en cualquier parte o en cualquier lugar. Y es un audífono muy completo porque puedes recibir llamadas, puedes escuchar música, son totalmente independientes, es decir, que si quieres utilizar uno y se te descarga y quieres utilizar solamente el otro, también se conectan los dos. Si quieres prestarle uno a un amigo y tú utilizar el otro, también lo puedes hacer. O sea, que son unos audífonos muy completos y aprovechan la promoción. Señora, bueno, recuerde redes sociales rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, nuestras redes sociales aparecemos como Digital Technology Colombia y nuestro número de WhatsApp es 300-409-6651. Camila, muchas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Les recordamos, además, que nos pueden seguir en nuestro Instagram arroba telemedellín, que ahí tenemos todas, las indicaciones, los requisitos para que ustedes puedan inscribirse al programa. Ustedes que son emprendedores y quieren hacer parte de nuestra familia, pues ahí están todos los requisitos para que puedan participar. Y si usted se enamoró de cualquiera de los emprendimientos que nos acompañó hoy, pues vaya corriendo a nuestras historias porque ahí les dejamos toda la información de ellos para que puedan contactarlos y puedan adquirir estos productos. Les recordamos, además, que también nos pueden ver a través de nuestra plataforma web que es www.telemedellín.tv y también, por supuesto, en nuestro live de Facebook. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, que tengan un feliz viernes. Eso. Chao, chao. Chao.